¡Oh! Ahora que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo, ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar No me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya, no me busques No me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya, no me busques Arre, ángame, mame Arre, ángame, mame Yo te brindo mi cariño, yo te brindo mi cariño, no lo quieres aceptar Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar Yo te brindo mi cariño, yo te brindo mi cariño, no lo quieres aceptar Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar No me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya no me busques No me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya no me busques No me busques, no, no me busques